Fue un ingrato. Eso es lo que hizo él, no se hace. ¿Qué hizo? Egoísta e ingrato Gonzalo, ¿qué hizo? Vender la casa para vestirse él y comprarse la moto y dejó al padre en la calle. Fue un ingrato. Gonzalo no se hace lo que hizo él. Un egoísta fue. Pero primero hicieron como que estaban juntos. ¿Cómo? Primero estaban juntos ellos. Sí, pero cuando ya fue grande, mayor de edad, que se sintió para vestir. Pero mayor de edad es hace tiempo, abuela. Hace cantidad de años que es mayor de edad, si tiene casi 30 años. Sí, pero cuando tenía 25 años más o menos, agarró, vendió la casa para vestirse, ponerse, porque hay que ver qué ropa se puso.